Mari, te miraba cuando ingresaste a hacer una partecita de actuación, lo escuchaba Oscar detrás de las bambalinas, y me parece que lo disfruta mucho y que es bastante cercano a la felicidad lo que viven ustedes con este grupo que han logrado construir, ¿ya hace cuánto tiempo? Sí, hace aproximadamente 6, 7 años, 7 años, sí. Que empezó todo como así de casualidad, la casualidad o causalidad fue Nati Sanz, que es la trabajadora social del taller protegido, que bueno, nos llamó para, ella había escrito una obra para presentarla en torneos guanarenses especiales, y bueno, sí, nada, era como para ayudar, colaborar, empezar a ensayar con ellos. Y desde ahí empezamos, presentamos esa obra, fuimos a San Nicolás, nos dio muchas alegrías, y bueno, y a partir de ahí, terminada la obra, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Seguimos, y sí, los dos tuvimos a venir o dudamos, seguimos, y así, así seguimos. Oscar, ¿dimensionaron en algún momento todas las satisfacciones que le iba a dar a este grupo? No, no. Siempre que el pensamiento de uno, cuando se va a encontrar con un grupo, de poner todo en sí para que se pueda lograr eso. Pero esto superó, superó a todos, a todos los grupos que tenemos, y les pido disculpas a los demás grupos, pero que también, pero esto es como, es distinto, lo vivimos de otra forma. Y nunca mejor el nombre del grupo Mariel, porque, bueno, no te terminan de sorprender nunca. No, 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 eso fue también idea de Nati, de Nati Sanz. Sí, tal cual, tal cual. Fue, bueno, qué nombre, qué nombre, y ella dijo así, sí, sí, así, la caja de Pandora. Tal cual, nunca, nunca, esto es inagotable, ¿viste? Son una fuente de crear que no tiene límites. Y eso es lo que tiene de bueno, por ahí como lo que dice Oscar, y diferente de grupos convencionales, que por ahí tienen un techo o se ponen barreras. Acá no hay eso, ¿viste? No hay prejuicios, no hay nada de eso. Tuvimos la posibilidad, Oscar, de ver un cachito del ensayo de Alma de Juguete, y uno, bueno, al escuchar el nombre de la hora, imaginaba que iba a poder explotar toda la parte sensible que tienen ellos, y bueno, el ratito que pudimos ver se notó, ¿no? Es una obra, casi que te diría, que está hecha para ellos. Sí, 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 pero de igual forma ellos trabajan otro género y también llegan a esa expectativa. Por eso que nosotros nos dan la posibilidad a ellos de investigar cosas distintas que si no lo conociéramos como son, no lo podríamos hacer. Pero cuando nos largamos ellos nos van sorprendiendo continuamente. Y entonces nos animamos a escalar, a subir un poquitito más la escalera, porque yo sé que ellos llegan y se rompen el lomo, como vos ves. Aparte la disfrutan, como la disfrutamos nosotros. Nosotros terminábamos con los talleres, que ahí sí es creatividad pura, y nos quedábamos afuera del taller protegido cuando estábamos, y nos poníamos a conversar y a revivir todo eso lindo que pasábamos ahí adentro, porque nosotros no éramos profesores ni nada por el estilo, éramos uno más que jugábamos al teatro, que es tan hermoso. Y creo que ellos llegan a lo que los profesores de nosotros siempre nos dicen y nos decían, y que a veces nosotros no sabíamos aprovechar. Ahora, bueno, ahora con el tiempo aprendimos, el aprendizaje, ese mensaje que nos querían dar ellos con el grupo que tenemos acá. Mariel, y la gente que venga mañana a ver la obra, bueno, ¿con qué obra se va a encontrar? ¿Con cuántos actores en escena? Se va a encontrar con una obra que tiene mucho, tiene diversidad, tiene alegría y tiene sobre todo, y por sobre todas las cosas, un mensaje lindo, importante, ¿no? Que deja. O sea que puede ser para chicos, pero para adultos tranquilamente. Dejar un mensaje en estas épocas de tanta revolución o tanto también agresión, dejar un mensaje positivo y de solidaridad está bueno, está bueno, ¿no? Son en total 10 actores en escena. Algunos ya tienen trayectoria desde los siete años que estamos y otros no, es la primera vez, como el caso de Mariano Cejas y de Leonel López, que también se tiraron con todo a la pileta. Esta obra surgió así, y te voy a contar, esto es así una intimidad, de una... en lugar de ensayar en este salón, porque estaba ocupado, allá por septiembre, octubre, era un día de sol hermoso, un sábado, fuimos a ensayar allá donde está el rincón de los abuelos, en esa parte, hicimos un juego de escondidas, después empezamos a hacer un juego de estatuas, y ahí surgió la idea de los juguetes, y armamos como una improvisación, siendo ellos juguetes. Y ahí quedó, dijimos. Ellos se tiraron la pileta y dijimos, esto tiene que quedar, y quedó. Así se formó. Mariela hablaba de septiembre y octubre, estamos hablando de casi un año de trabajo para lograr ponerla en escena. Bueno, me imagino que debe haber un montón de anécdotas en este año, un montón de historias que han ido dejando el armado de la obra, ir volcando los personajes, las ideas. ¿Qué cosas las recordás ahora como para destacar? Y ya te veo sonriendo, y me imagino que hay cosas que te acordás y te emocionan o te arrancan una sonrisa. Estoy sensible últimamente. No vamos a decir que son los años porque estás intacto. No, no, sí, pero es alegría, no es por otra cosa. Pero es una trayectoria de hace 30 y pico de años y han pasado muchísimas cosas. Y sí, en este año que estuvimos podemos poner 60 placares, me parece, para guardar todo, que va a quedar en la memoria porque eso es visible, imaginado, solamente que queda en la memoria de cada uno. No son cosas que, como este termo que vos, si vos tenés una historia con este termo, va y lo buscás en el aparador y lo encontrás. Esto queda en la mentalidad. Por eso a lo mejor muchas personas que tienen la posibilidad de ver esta entrevista no se pueden imaginar si no lo viven. Y bueno, también somos conscientes, porque esto te lleva también a hacer cosas imposibles, que son imposibles. Por eso que se nos estiró un año, porque nosotros veíamos que no estábamos todavía capacitados como para presentar esta historia. Y entonces, ahora sí, dijimos, este es el momento y elegimos la fecha y bueno, por suerte, mañana vamos a poder estrenar. Terminaba el ensayo y prestaba atención al esmero con que ellos están pensando en el vestuario para mañana, la importancia que le dan, bueno, son todas cosas que van sumando a la obra, ¿no? Sí, 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 es así. Siempre están atentos. Bueno, ya cuando la obra ya tenía forma, empiezan a ver, bueno, qué vestuario tengo yo, qué vestuario tengo yo y bueno, más o menos les íbamos diciendo. Pero aparte de eso es también el orden. Ellos se cambian allá juntos, pero también lograron en todos estos años, ¿no? Un orden. Dejan su ropa cada uno separada de la del otro, cosa de que no haya corridas ni confusiones. Tienen ya como una forma de manejarse que es más del lado profesional, no son novatos, que bueno, y se respetan mucho, se respetan mucho los espacios, los lugares, cuando salen del escenario afuera también, cuando están fuera de escena, también eso, eso es importantísimo, ¿viste? No es fácil lograrlo. La invitamos a la gente y le decimos, bueno, hoy estaban vendiendo entradas, pero ya se van a estar haciendo en este momento, en un ratito, se contactan con Oscar, se contactan con vos, Mariel, con Nati, ¿hay alguien más que va a tener entradas? Y después, mañana igual... Ya mañana, a partir de las cinco y media vamos a estar acá. Sí, tenemos... Hay mucha expectativa y creo que vamos a tener el salón lleno. Sí. Porque hay mucha gente que está preguntando y se van a acercar. Ya hay como 20 entradas vendidas. Sí, sí, sí. 5 entradas vendidas, así que... Sí. Y hay poco lugar también, por eso es que... Por eso queríamos nosotros adelantar las ventas para saber las personas... Con lo que van a contar y también ver la posibilidad por ahí de... Sí, en una semana volverla a presentar. La vamos a repetir, porque también... Sí, es una hora para poder repetir. Sí, yo recibí muchos mensajes de gente que por ahí, por el Día del Niño, también mañana, viaja porque tiene los nietos en otro lado, qué sé yo, y me decía, uy, qué lástima. Bueno, la vamos a volver a hacer. Darío, también nosotros somos la cara visible del grupo, pero acá hay mucha gente que trabaja. Nombrálos porque... Que nos da el aliento para que sigamos. Primero, a Nati Sán, que también ella hace el trabajo que hacemos nosotros. Sí, ella es la precursora primero y después, bueno, es... Es la que trabaja, es la que ensaya con los chicos, con los chicos. Vestuario, escenografía, luces. A veces cuando nosotros no podemos estar, ella hace el vestuario, va a hacer el sonido, la iluminación. Aparte que trabaja con nosotros también, indicándole a los chicos. Y en los ensayos, los sábados con nosotros, acá. Después una compañera de teatro que tenemos, que es Natalia Quintiliano, que también se sumó hace poquitos días al grupo, que nos está dando una mano bárbara, que va a maquillar, que... A vestir. A vestir. Y después también agradecer infinitamente a la Comisión de la Biblioteca Popular Almafuerte, que nos dio la posibilidad de poder estar en este hermoso lugar. Ellos fueron los que nos incentivaron a nosotros de que podamos seguir con los chicos. Marisa González, Susana Castelán, Miguel Maquiera, me olvido de alguien. No. Ellos, sí. Marisa, Marisa también... Marisa apoya mucho. Marisa apoya muchísimo. También estuvo en los ensayos. En un momento participó también. Sí. Una lástima que no esté. Nos hubiera gustado que estuviese. También con él... O sea, actuando, ¿no? Porque en un momento se estaba animando. Bueno, después por algunas cosas no quiso. Pero... Y principalmente a los padres de los chicos, que son los que no ponen peros. Algunos padres que vienen siempre a traerlos. Otros que nos alientan y charlamos mucho con ellos y nos apoyan también. Esta semana fue semana muy movilizada. Y ellos a la noche no pueden andar. Entonces nosotros nos repartimos para ir a buscarlos. Y eso también. Los padres que te brinden la confianza para que a las 9, 10 de la noche los vayas a buscar en el auto, los traigas, ensayas y los devuelvas. También eso significa mucho, ¿viste? Después también a la gente del asilo. Sí. Que nos abren las puertas para buscar el actor, para Horacio Germán. Y tampoco ponen reparo, al contrario. Nunca tenemos problemas. Y hay algunas personas que seguramente nos vamos a olvidar. Pero son muchos. No somos nosotros solos. Sí, hay muchos. Nosotros solos no podríamos ser. No, no, no. Solo no podríamos ser si no fueran por todos los compañeros y amigos que nos ayuden. Chicos, muchas gracias. Chicos, bueno, invitan a toda la gente mañana para que los venga a ver. Sí. 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 ¿A qué hora? A las 7 y media. A las 7 y media. 5 y media. 7 y media. La función. 7 y media la función. Acá la función. 7 y media la función. Mañana domingo. Venga, que se va a divertir. Acá, todo acá. Todo bien. Viene la gente también a verlo. Viene también mi mamá a verlo también. Vienen los chicos, Iván, todos chicos a verlo. Gracias Julio. Y bueno, gracias Julio. ¡Pumarch! Le contamos a la gente que acá José va a comprar juguete, pero ahora tiene que ir al negocio de Lili a vender juguete. Ya le hicimos la promoción. Sí, sí.